Las luces de la avenida iluminaban continuamente mis pensamientos. Miraba los autos pasar y cuando nos deteníamos en un semáforo, miraba los rostros de las personas. No alcanzaba a imaginar si ellos como nosotros estaban pasando una situación inverosímil, extraña u horrorosa. Apenas recordaba días pasados en los que nunca imaginé ser tocada por algo increíble, por algo que estaba segura que no podría pasar por lo imposible. Mi esposo y yo tenemos temor. Algo en nuestros corazones y mentes se acongoja al pensar que a nuestra pequeña hija nadie la puede ayudar. Y es cuando la ansiedad crece. La veo dormir en el asiento trasero, tranquila y sin preocupaciones. Pero a su corta edad ya había enfrentado el terror y aún lo seguiría enfrentando si no encontramos una solución a nuestros problemas. ¡Millitas de Ponte Rey! Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. La luz roja del semáforo me hace pensar y recuerdo que hasta hace unos días éramos una familia feliz. Mi hija había entrado al kinder y nunca fue una niña que tuviera problemas. Siempre tuvo atenciones y amor que le brindábamos su padre y yo. Nos habíamos mudado de la Ciudad de México para la frontera de Tamaulipas, en donde comenzó a trabajar en una empresa y le iba muy bien. Dejamos una vida atrás. Familia, amigos y escuela. A pesar de tener todo a la mano, la vida de mi hija cambió radicalmente de una manera negativa. Acostumbrada a estar siempre rodeada de niños y gente en el multifamiliar donde vivíamos. El cambio a un fraccionamiento privado fue uno muy grande. Estábamos prácticamente solos. No teníamos comunicación con vecinos, además de que casi nunca estaban. Tampoco había niños que jugaran en la calle. Debido a ello, se quedaba horas jugando en su habitación y en el patio que teníamos. La casa que la empresa le había dado a mi marido era amplia y el jardín lo era aún más. Por eso le construyó un patio de juegos y una casita en las ramas de un árbol y eso la alegró mucho. Tanto que se olvidó de su soledad un poco, jugando casi todo el tiempo en ese lugar. Todo iba muy bien hasta que el comportamiento de mi hija empezó a cambiar de una forma gradual y extraña. La primera vez que noté algo raro en ella fue una noche que me levanté al baño. Al revisarla no la vi dormida en su cama, preocupándome y buscándola por toda la casa. Sentí pánico cuando miré la puerta que daba al patio que estaba abierta. No sé cuántas cosas imaginé al salir corriendo, gritando su nombre. Nunca pensé encontrarla parada en medio del patio. Al acercarme noté que estaba dormida. Su carita miraba al cielo y tenía la boca abierta, pero al observar mejor, en realidad estaba hablando sola, diciendo frases que no podía entender. No quise despertarla. Intenté cargarla, pero su cuerpo estaba tan rígido que me fue imposible moverla. Otra de las cosas extrañas que noté fueron los sonidos extraños que pude percibir a mi alrededor. No puedo decir que eran. Asemejaban a cosas romperse, crujidos y otros objetos rodar alrededor de nosotras. Y en cuanto escuché unos gruñidos que me helaron la sangre, abracé el cuerpo frío de mi pequeña hija, empezando a llorar con desesperación por la situación extraña que estaba pasando. En ese momento, grité el nombre de mi esposo. Al ver que se encendieron las luces de la casa, sentí un poco de alivio porque pronto vendría mi marido. Pero en tanto llegaba, los segundos se me hicieron eternos al mirar las extrañas manifestaciones a mi alrededor. Aunque no distinguía gran cosa, esperaba que de un momento a otro surgiera algo increíble de las ramas de los árboles o los arbustos que delimitaban mi patio de una zona enmontada y oscura. El miedo me hizo tomar el cuerpo inerte de la niña y correr hacia la casa donde ya salía mi esposo con rostro preocupado. Tan solo entré y me fui a esconder en la sala en tanto mencionaba que había algo o alguien allá afuera. Mi esposo alertado, de inmediato salió para revisar y ver que no hubiera alguien merodeando. La luz de la lámpara parecía iluminar con claridad el tupido monte y esperaba lo peor. Pero después de un rato, regresó para decirme que no había nada raro y la niña continuaba con ese semblante. No la podíamos hacer reaccionar con nada y de pronto, sus ojos volvieron al tiempo que relajó su cuerpo. Al mirarla, le preguntamos cómo se sentía y ella, sin realmente decir nada, se fue caminando hasta su habitación y se acostó como si nada hubiese pasado. No quisimos molestarle, asegurando puertas y ventanas para evitar pasar por otro momento como ese. Al despertar y durante el desayuno, no evité cuestionarla qué había pasado o sentido la noche anterior. No hubo respuesta, solo jugaba con los hot cakes que le había servido. Esa actitud despreocupada y retadora de su mirada, al no querer contestar, me molestó un poco. Comencé a regañarla provocando que le entrara una ira que jamás le había visto, lanzándome insultos y frases tan horribles que me dejaron pasmada y sin habla. Su padre, al escucharla, le reprendió severamente, pero antes de que pudiera darle un bofetón, la niña se le adelantó lanzándole un cuchillo a la cara. De no haber sido por sus reflejos, se lo hubiera clavado en un ojo. Después de la agresión, se levantó de su asiento y corrió a esconderse en su habitación. Tanto su padre como yo nos quedamos petrificados de la acción, la actitud y ese semblante de odio que tenía en su rostro la transformaron en una persona completamente desconocida. En ese breve momento, sentimos pánico porque algo estaba mal con ella. No imaginábamos visitas con profesionales, médicos y hospitales, entre otras cosas que romperían nuestra tranquilidad y la relativa armonía en la que estábamos. Enseguida la fuimos a buscar y estaba profundamente dormida, pero algo andaba mal. Respiraba con mucha dificultad y estaba muy fría. Mi marido al no tener tiempo para quedarse decidió irse a trabajar y por la tarde al regresar, la llevaríamos con el pediatra para que nos orientara en su problema de conducta. Toda la mañana me dediqué a buscar respuestas en internet, enfermedades mentales, depresión o ansiedad, quizá por el cambio y que le provocaran problemas de conducta. No encontré nada relevante. En eso estaba cuando escuché los ladridos de nuestra mascota, un pequeño chihuahua que le habíamos regalado en su cumpleaños a la niña y que era su adoración. Sus ladridos nerviosos por cualquier motivo no eran extraños, lo era la desesperación con que lo hacía, como si algo lo estuviera molestando, por lo que me levanté de la mesa para ver qué estaba pasando. El pequeño perro estaba parado en medio del pasillo ladrando hacia la habitación de mi hija. Su lomo erizado me preocupó porque jamás lo había visto así. Tuve que alzarlo para ir a revisar el cuarto, pero apenas me acerqué a la puerta y el animal empezó a retorcerse con desesperación, lanzándome una dentellada que me hizo soltarlo y ver cómo salía huyendo para esconderse en algún lugar de la sala. Al pararme frente a la puerta del cuarto de mi hija, fue una experiencia pavorosa. No puedo explicar el silencio que experimenté. Fue como si todos los sonidos se fueran apagando poco a poco, hasta sentir un zumbido molesto que me hizo llevar mis manos a mis oídos, al tiempo que una corriente helada me recorrió la espalda y el hedor a algo horrible se dejó sentir. Como si eso saliera del cuarto. Con la mano temblorosa quise abrir y la manija estaba helada. Quisiera poder explicar lo que sentí en ese instante, pero imaginé tantas cosas y todas eran imposibles de creer. Imaginaba a mi hija levitando o diciendo cosas horribles en un cuarto lleno de cosas diabólicas. Pero al abrir, todo estaba en orden. Solo estaba frío y mi hija dormía profundamente. Respiré un poco aliviada y mantuve la cordura al reírme brevemente por tan absurdos pensamientos. Tan solo la abrigué bien y antes de retirarme, pude escuchar algo muy quedito. Eran vocecillas susurrantes que apenas podían distinguirse. Así que volqué a mirar y noté que era mi hija quien parecía estar hablando dormida. Lento me acerqué para escuchar mejor y no era comprensible lo que decía, pero movía los labios como si de verdad estuviera hablando con alguien. Al no poder escuchar, tuve que acercarme y casi pegué el rostro en la carita de la niña, y esas voces decían cosas incomprensibles y digo voces porque eso parecía, hablando todas al mismo tiempo. El aliento frío y apestoso que salía de su boca fue algo que me hizo casi brincar hacia atrás. Era muy desagradable y eso me mortificó aún más porque olía a tabaco, comida descompuesta y a algo que solo había percibido en los cementerios. Tan solo cobijé bien a mi hija y me fui retirando con el alma en un hilo de verla en un estado muy raro. Sabía que tenía que llevarla al doctor y no me imaginaba lo que me iba a decir, pero por otra parte mi mente cayó en una sugestión de pensar que se trataba de algo más, algo para lo que la medicina no era admisible. Casi iba saliendo del cuarto cuando escuché y miré de reojo que la niña se levantaba de la cama de un rápido movimiento y al voltear. El terror que sentí fue tal que me hizo hacia atrás rápidamente para caer de espalda al mirar el semblante horrible en el rostro de mi hija. Su cara estaba deformada por una especie de gesto cargado de ira y odio. Me enseñaba los dientes en forma amenazante y sus ojos estaban blancuzcos. Sé que es difícil de creer lo que vi, pero debieron haber estado ahí y mirar la cara de la maldad en una pequeña niña. Fue una locura el verla así que me hizo gritar y ver cómo en instantes ella empezó a caminar hacia mí de una forma extraña y retorciéndose de manera alarmante, provocándome mucho miedo e impotencia de no poder siquiera moverme para salir corriendo de mi casa. Pero pensaba en mi hija y el amor de madre que me mantenía, pensando en cómo iba a solucionar ese problema. Cuando vi que extendió su mano para quizá hacerme daño, cerré los ojos fuertemente y me cubrí con mis manos. Pero en vez de sentir dolor o agresión, el suave roce de las manos de la niña fue suficiente para hacerme reaccionar, al tiempo que escuchaba su dulce vocecita decirme mamá. Yo estaba tirada en el suelo, pálida y sin aliento, temblando por la impresión de ver una persona que no era ella. Alguien horrible que hablaba cosas que no entendía y me provocó el más profundo de los miedos. Así como la miré, la tomé entre mis brazos y estaba más preocupada por irse a jugar con sus muñecas a la casita del árbol y así lo hizo. Quise comprobar que estuviera bien, pero fue como si en realidad nada hubiera pasado. Se veía tranquila y como siempre había sido. Me quedé temblando y la locura se iba apoderando de mí. No sé cuántos cigarros fueron los que fumé de una manera compulsiva y cada minuto observaba a mi hija por el ventanal. Esa ansiedad me hizo tener sueño, uno muy pesado que no pude contener. Los párpados y en general mi cuerpo comenzó a pesarme. Tuve que recostarme en un sofá mientras escuchaba al perro ladrar y correr por todas partes asustado y buscando dónde ocultarse. Pude escuchar a lo lejos la voz de mi hija y sus risas. Estaba burlándose del animal porque pronunciaba su nombre con insultos que en otro momento me hubiesen hecho ir por ella para reprenderla. Pero estaba tan cansada que el sueño me venció y en segundos solo vi oscuridad y tuve pesadillas. Cuando recuperé la conciencia todo estaba oscuro. Había dormido por horas y la tarde había caído. La oscuridad de la casa me alertó sintiendo mucha angustia porque me desconecté completamente y no sabía nada. Ni siquiera sabía dónde estaba mi hija y por qué mi marido no había llegado de trabajar. Me levanté del sofá para buscar a la niña y escuché ruidos en su habitación por lo que me dirigí de inmediato para mirar qué estaba haciendo y nuevamente pude sentir esa horrible percepción de pavor, frío y pestilencia. Nuevamente al abrir la puerta del cuarto me transportó a la incertidumbre de no saber qué iba a encontrar detrás. Al abrir mi hija estaba jugando con algo. La habitación medio oscura no me permitía ver con claridad pero tenía a sus muñecas acomodadas perfectamente y cantaba una melodía con su dulce voz de niña que me tranquilizó. Más aún cuando escuché el auto de mi esposo llegar. Corrí a recibirlo en tanto dejaba a la niña jugar con sus juegos. Le conté las emociones y experiencias que sufrí. No sólo la niña estaba mal, también lo estaba yo y no sabía por qué, pero ella me daba miedo. Mi marido sonrió y me abrazó diciendo que todo estaría bien. Así que nos preparamos para ir con el médico y durante la consulta nos dijo cosas que no tenían sentido. Que todo estaba bien en ella, cosas de la edad, conductas extrañas producto del cambio y otras cosas más que me negué a creer. Mi esposo sólo atinaba a afirmar con la cabeza y cuando le comenté que fuéramos a otro doctor se enfureció, comenzando a discutir delante de la niña y no nos dimos cuenta que se burlaba de la escena. Al volver a casa no dije nada. Tan sólo me metí a bañar e intenté que el agua me lavara mi cuerpo y mente de tanto miedo e incertidumbre. Después sólo me acosté a dormir. Por supuesto, tuve pesadillas, sueños horribles en los que mi familia era acosada y devorada por cosas negras que se arrastraban por el piso y las paredes de la casa. Esos sueños me despertaron con el corazón latiendo aceleradamente y me levanté por las náuseas que sentía por tanto nerviosismo. Eran las 3.12 am, lo recuerdo bien. Al intentar ir al baño, nuevamente el recorrer el pasillo de la casa me sumergió en el pavor. Esa horrible sensación que te oprimía era algo que no podía entender y más porque pensaba que sólo yo podía sentir eso. Entonces vi la luz encendida en la habitación de mi hija, de tal manera que me acerqué a revisar y antes de entrar, escuché como si estuviera platicando con alguien. Su voz infantil preguntaba cosas y se reía con alguien. Pensé que era su padre, pero estaba acostado junto a mí cuando me levanté. Entonces pude escuchar una voz ronca y profunda que le respondía a las preguntas y se me asustó. Tenía una extraña cara como si hubiese envejecido, con arrugas y unos ojos que distaban mucho de ser los de una niña inocente. Con voz temblorosa pregunté si todo estaba bien. No me respondió nada, tan solo se acostó y se tapó con la colcha de la cabeza a los pies. En ese momento quise acercarme, pero tuve temor de hacerlo. Sentí frío y un olor putrefacto que apenas se percibía en el ambiente. Intuí que el olor provenía de la basura o algún desperdicio de comida, por lo que pensé en limpiar por la mañana. Al regresar a mi habitación, no pude dormir porque escuchaba a lo lejos esas voces hablando entre sí. No sé en qué momento dejé de escucharlas y entré en un sueño profundo que fue interrumpido por la alarma. Estaba muy cansada y debía preparar los desayunos. Arrastrando los pies me dirigí a la cocina donde además eché un bulto de ropa a lavar y secar. Preparé el desayuno y meditaba en la horrible situación que estábamos pasando. En ese momento, mi cabeza imaginó todas las posibilidades. Traer un padre y bendecir, pastores y señoras de esas que se dedicaban a las cosas de brujería, entre otras cosas que jamás en la vida hubiera pensado en ir a buscar. Todo en aras de ayudar a mi pequeña hija. Después de despedirme de mi marido, se llevó a la niña al kinder y me quedé sola en la casa, abrumada y con tantas ideas en la cabeza. Estaba en una ciudad desconocida, lejos de mi familia y sin conocer a alguien que me pudiera ayudar. En eso pensaba mientras le daba un sorbo a mi café y de pronto escuché un ruido provenir de una de las habitaciones que cimbró todo. Fue un fuerte golpe que hizo retumbar paredes y ventanas. Después siguieron unos ruidos extraños como de rasguños y pequeños golpes. Eso me asustó mucho, teniendo que salirme al patio para respirar y agarrar valor e investigar de dónde provenían esos ruidos. Con cautela entré en la casa y sentí una presión muy fuerte en mi cabeza que casi me hizo desfallecer. Mis pies pesaban a cada paso que daba y nuevamente los ruidos raros. Al acercarme a las habitaciones, noté que los ruidos venían del cuarto de mi hija. El abrir esa puerta era como entrar en el infierno y dentro la pesadeza aumentó al tiempo que olía algo muy desagradable. Además de ver revolotear algunas moscas negras y asquerosas por la cama y los juguetes, por lo que tuve que abrir la ventana para que se ventilara el sitio y entrara la luz que mitigó un poco la sensación pavorosa y sofocante. Todo parecía en orden. La habitación de una niña pequeña llena de juguetes y muñecas. Noté que faltaban algunas de sus favoritas y en ese momento también se me hizo extraño algo que no había tomado en cuenta. Y es que el perro no se había manifestado desde el día anterior. Pensaba que la última vez que lo escuché fue cuando caí profundamente dormida y por la situación tensa que estaba sufriendo no le puse atención, por lo que iba a buscarlo para atenderlo y darle de comer. Pensaba que como yo estaría sufriendo las situaciones horribles de la casa. Casi me iba de la habitación cuando noté algo extraño en el piso y eran pequeños gusanos que salían debajo de la cama. De inmediato me agaché pensando que era algo descompuesto. Al mirar pegué un grito de horror y repugnancia al tiempo que me alejé de la grotesca escena de ver despojos de animal engusanados y pudriéndose. Al levantarme del piso y mover la cama, con espanto me di cuenta de la atrocidad que cometió mi hija. Les había arrancado las cabezas a un par de muñecas y en su lugar colocó un par de cabezas de gato. No entendía el alcance tan siniestro para hacer eso. Eso era lo que hacía con tanto ahínco cada que la iba a vigilar. Eso fue demasiado para mí y fui a devolver el estómago. Lloré desconsolada e imaginaba todo lo que nos vendría encima. Después de limpiar todo y meterlo en una bolsa, empecé a buscar el perro sin encontrarlo. Imaginé que se había escapado y salí a la calle a buscarlo. Recorrí todo el fraccionamiento y llegué hasta la entrada donde el vigilante me miró con desdén. Sin dudar, le fui a preguntar sobre mi perro y negando con la cabeza, me indicó que no lo había visto. Antes de retirarme, el hombre que se miraba entrado en años me habló y me preguntó si todo en mi casa estaba bien. ¿A qué se refiere? Cuestioné. Lo que me contestó, en otro momento me hubiera parecido una broma de mal gusto, pero en ese momento no sabía qué pensar con tantos problemas. ¿Sabe qué vecina? No me atrevía a decirle nada, pero he visto a su hija de muy mal aspecto haciendo cosas raras en los jardines y patios de las demás casas. No malinterpreten y me juzguen mal, pero precisamente en esa casa donde viven, hace unos meses, ocurrió una tragedia. El señor que vivía ahí mató a toda su familia y después se colgó. No le diré más, pero consideren salirse de ahí antes de que pase otra tragedia. Esas palabras, lejos de tranquilizarme, me pusieron aún más nerviosa y asustada. De ser cierto lo que el vigilante dijo, estaríamos en un lugar donde hubo un crimen y ciertamente algo de eso había tocado a mi hija de algún modo. Así que volví a la casa y al saber por lo menos algo, me dejó tranquila. Pero en la tarde que fuera a buscar a la niña al kinder no la traería a la casa. Estaríamos no sé dónde hasta hablar con mi marido. Me puse a hacer algo para mantener mi mente ocupada y para no escuchar nada más me coloqué unos audífonos. Estaba sacando la ropa de la secadora y un olor peculiar me alertó. No era el aroma de flores del suavizante, era algo desagradable y a medida que iba sacando las prendas, fue apareciendo el cadáver de nuestra pequeña mascota. Estuvo ahí en la lava secadora todo el tiempo sin que me diera cuenta. Su pequeño cuerpo estaba deshecho, además de la impresión, me dio tristeza y coraje de verlo ahí. Intuí entonces que había sido mi hija quien dio esa cruel muerte a la que había sido su mascota. No terminé de imaginar esa situación horrible cuando sentí un aliento frío en mi nuca. Me quedé un rato quieta hasta que repentinamente sentí un fuerte golpe en la cabeza que me hizo doblar las piernas. Al querer voltear a ver quién me había golpeado, noté algo increíble y que hasta este momento que lo cuento me provoca un miedo horrible. Era una especie de negrura la que estaba ahí parada en la cocina. No puedo definir bien qué era aquello porque en principio pensé que se trataba de mi vista, pero esa cosa estaba ahí. Sin rostro, ni manos, solo una mancha en la realidad que de a poco empezó a alejarse y desaparecer por el pasillo de las habitaciones hasta que se metió en el cuarto de mi hija. Casi al instante pude escuchar maullidos y los ladridos de mi perro en mi cabeza y en la casa. Era imposible, estaban muertos. Como pude me levanté del piso aturdida y le marqué al vigilante para que me ayudara. Al llegar se espantó tanto como yo lo estaba y me sacó de la casa rápidamente, diciéndome que era mejor que no volviera ahí. Eso hice, pero no quería ir por mi hija y tampoco quería decirle a mi esposo la situación, pero lo tuve que hacer y por supuesto me juzgó de loca y desequilibrada. El tiempo se me hizo largo hasta que él llegó con mi hija. Ella venía muy tranquila mirando su tablet y mi esposo tenía un rostro iracundo y mortificado. Al estar en la casa me negué a entrar. Determinada, le dije que no quería entrar ni estar más en ese lugar. La niña se nos quedó mirando con desdén y se rió brevemente como pensando en lo ingenuo de mis palabras. Mi marido se metió a la casa a investigar lo que le había contado sobre los animales muertos y estando en la puerta de la casa, me decía algo que no podía entender. La niña empezó a reírse y hablar sola. En instantes, esa negrura que miré antes se puso atrás de mi esposo, que al sentir quizá el frío, lo hizo voltear y al ver esa manifestación dio un cinco hacia atrás maldiciendo y corrió al coche para irnos de ahí. La niña reía a carcajadas y mencionó un nombre que significaría algo importante. Mi amigo Elías no va a dejar que me vaya. Les pasará lo mismo que a los gatos malditos puercos. ¡Cállate niña! exclamé asustada y le di un bofetón que la hizo reír aún más. De a poco se fue quedando dormida. Nosotros estuvimos dando vueltas sin rumbo y mi esposo pensaba profundamente con sus ojos desorbitados por el miedo. Se le habían ido las palabras y yo miraba la luz de semáforo. No sabía a dónde nos dirigíamos, pero pensaba en quién nos iba a poder ayudar en nuestro siniestro problema. No sabemos a dónde ir y al avanzar, el miedo fue creciendo sin saber qué destino nos aguardaría. Sentía algo de cansancio y estupor de ver tantas personas congregadas en un pequeño jardín, afuera de una casa humilde. Aunque de material se notaba algo de abandono y muchas cosas inservibles decorando un jardín con flores y hierbas. Las personas que esperaban tenían semblantes enfermos, de desesperanza y depresivos. Quizá iban por motivos distintos de los que yo llevaba. Aún así, ver sus rostros me provocaba tristeza y preocupación. Mi hija estaba jugando tranquila en un columpio de sogas y tabla. Antes de llegar a ese sitio, me preguntó si se iba a curar de lo que tenía. No supe qué responder, porque esta era la última persona que se dedicaba a la brujería que visitábamos mi hija y yo. Me había separado de su padre después de buscar sacerdotes y cuando empecé a llevarla con brujos fue el acabose. Se rompió la frágil relación que teníamos porque me consideraba ignorante. Me dolió perderlo, pero al menos estaba al pendiente de nuestra hija. Ya estábamos mal, pero el problema de la niña lo acrecentó aún más. A pesar de ello, no me importaba con tal de ayudarla. Estábamos en un pueblo de Veracruz. Tenía semanas de estar buscando ayuda y me había regresado a vivir con mis padres. Un día como cualquier otro en el que luchaba en contra de los demonios de mi niña, encontré una luz de esperanza y mis pasos me llevaron con esta señora que atendía todo tipo de enfermedades, incluidas las del espíritu según referían. Al agotar todas las posibilidades médicas, opté por buscar otro tipo de ayudas. Pero fueron tantas personas que no me dieron solución, que llegué a pensar que mi hija no iba a sanar de lo que tuviera y tampoco nadie me decía nada con certeza de qué era lo que le pasaba. Malos aires, mal de ojo, trabajos negros, entre otras harta de cosas que no solucionaron nada y mi hija siempre se burlaba de esas personas. Les decía insultos y afirmaciones aberrantes que los hacían corrernos de sus casas. Así que estaba harta de tantas negativas, pensaba que esta era la última a la que visitaría. Después de eso, no sabía qué iba a hacer. Las personas que esperaban hablaban entre sí y me enteré que supuestamente era buena en lo que hacía. Tuve oportunidad de mirar cómo unos entraban con dolor y ayudados por sus familiares y después de un rato salían por su propio pie y dando gracias. Eso me daba esperanza. El lugar a pesar de tener muchas carencias y pobreza tenía cierto encanto, cierta magia que solo puedes encontrar en esos sitios donde se congregan creyentes del oso etérico, santos, veladoras y las personas que esperan pacientes la sanación. Es algo que te inquieta y te dan una idea de que hay más cosas que no sabes que existen. Con el problema de mi hija descubrí que hay algo más allá, para lo que no estamos preparados y que solo le pones atención cuando esas cosas te tocan de algún modo. Fueron días en los que la tensión y el miedo formaba parte de mi diario. Terminé acostumbrándome a las manifestaciones de algo que alteraba el comportamiento y su aspecto de una forma horrible. A veces por ratos y otras duraba casi todo el día en esa condición, por lo que la mantenía encerrada en su cuarto que mi papá me acondicionó para tal fin y que la niña estuviera cómoda. Mi madre muy apegada a las creencias religiosas llevó sacerdotes que salían huyendo por los ataques que sufrían y los insultos blasfemos de mi hija no dudaba en lanzarles. Así fueran cosas o agrediéndolos físicamente con una fuerza imposible para una niña de su edad. Mencionaron muchas veces la posesión de un demonio, pero otras personas decían que se trataba de otra cosa distinta. Una de las peores cosas que sucedieron fue durante unos rezos que organizó mi mamá. Había congregado a varias señoras con las que se ponía a rezar en la iglesia y nunca se imaginaron lo que pasaría. Esperaban cena y café para irla pasando, en tanto hacían sus letanías y mientras tomaban un refrigerio. Una de las mujeres que fue a las oraciones sugirió que colocaran a la niña en medio del oratorio para expulsar al demonio y otras harta de cosas de las que no tenía idea la señora. Pero al ser una líder en el grupo, las demás se escucharon y convencieron a mi mamá de seguir esa charada. La niña sin saber realmente qué estaba pasando, fue colocada en medio de un círculo hecho por las mujeres y al comenzar los rezos, tan solo se quedó ahí, mirando con impaciencia a las señoras. No sucedió nada a pesar del fervor con el que rezaban. Al finalizar y ver que mi hija seguía jugando con una de sus muñecas, decidieron parar y terminar con la reunión. Solamente la que había sugerido exorcizarla se acercó a mirarla con detenimiento y algo le dijo entre dientes que hizo llorar a mi hija. Sus pucheros me alertaron y al irle a reclamar a la señora, extendió su mano para apretar su cachete y en un rápido movimiento, la niña mordió los dedos de la mujer, que al sentir el dolor, lanzó un grito que alertó a todas y fueron a su auxilio. Casi le arranca el dedo. La sangre que corría por la comisura de la boca de mi hija fue algo pavoroso, preocupante. Mientras la agredida la insultaba, ella se reía burlonamente con una risa profunda y rasposa que provocó el espanto de todas las mujeres que se arrodillaron con los rosarios en alto y comenzaron a rezar para que el demonio se retirara. Pero entre más fuerte los rezos, más sonoras las risas y las blasfemias. Además del ambiente tenso, se sintió una presión muy fuerte que me sofocó y me transportó a los días anteriores en los que estaba en el pasillo de mi casa, sufriendo por esa maldad que anidaba en mi hija. Ese estado de hilaridad frenética duró poco. En instantes dejó de hacerlo y se quedó mirando con ojos saltones a las presentes, dando una especie de eructo largo. Dobló sus piernas cayendo desfallecida. Yo la atendí de inmediato. Respiraba rápidamente y con dificultad. Pero eso siempre lo hacía cuando tenía uno de esos episodios psicóticos y malvados. Después de esa situación las cosas no mejoraron. Todo el mundo nos miraba con desprecio y mis padres perdieron todas sus amistades. En general nuestra vida comenzó a ir muy mal en todos los sentidos. Ellos se enfermaron de distintas cosas y yo de igual forma con mis nervios desechos. Fue una época de mala racha que pobló nuestras esperanzas. Hasta que llegó alguien que nos ayudó, sin realmente buscarla. Fue una de esas tardes en las que acompañé a mi mamá a comprar cosas en un pequeño mercadito. Llevaba a la niña e iba relativamente tranquila. Su comportamiento malicioso la hacía decir insultos a las personas y tirar las cosas de los puestos. Hubo un momento en que tuve que someterla mientras me gritaba cosas horribles. Lloraba desconsolada por no saber qué más hacer con ella. Y sin esperarlo, se acercó una mujer mayor de rostro arrugado y cabellera blanca recogida con una cebolla. Su frágil cuerpo era casi cubierto con un mandil de cuadros amarillos. Y al escucharla hablar, lo hizo con una vocecilla muy calmada y bajita que apenas pude distinguir. Pero claramente me decía que mi hija tenía algo metido. Que debíamos hacerle una curación para sacarle el mal aire. Yo no comprendía qué decía. En cierto momento caminó apresurada al fondo de un pasillo donde se vendían hierbas y cosas para las brujerías. Al regresar llevaba una cruz de madera que mojó con un líquido verde que olía a alcohol y otras cosas que no pude distinguir. La niña al ver la clara intención en una mujer carente de emociones y rezando algunas cosas, se refugió atrás de mí y me apretó con fuerza la pierna. Era la primera vez que notaba un cambio en su comportamiento altanero. Ahora tenía temor de la mujer y su cruz. Lo único que hice fue colocarla al frente y comenzó a lanzar gritos agudos que casi me rompen los tímpanos. En cuanto la mujer colocó la cruz en su frente, sus ojos se volvieron blancos y empezó a convulsionar sacando saliva espumosa por la boca. Jamás la había visto de esa manera y era aterrador. Mi pobre hija se contorsionaba horrible, mientras la señora ordenaba con una voz autoritaria que todos aquellos que estaban dentro del pequeño cuerpo abandonaran este plano y se fueran a donde las ánimas debían estar. Sin entender nada, en cierto momento las gentes que pasaban por ahí se acercaron con curiosidad a mirar el espectáculo, por lo que la señora pidió que la lleváramos a su local, a unos metros al fondo del pasillo de las hierberías. Era como cualquier otro, pequeño, con decenas de veladoras y líquidos y figuras de santos y demonios. Untándole varios aceites, continuó con los rezos mientras la niña estaba rígida y con sus ojos en blanco sin poder moverse. Fue hasta un momento en que el ambiente tenso se relajó un poco. La señora lo hizo de igual forma con los rezos para sentarse en un banquito. Estaba muy cansada y tomaba algo de aguardiente para quitarse el malestar. Con la voz quebrada y jadeante, me dijo que el mal aire que tenía la niña era muy fuerte, que si tenía mucho tiempo con eso, iba a ser difícil sacárselo, por lo que debía llevarla con una comadre suya a un pueblo de Veracruz donde radicaban muchos lujos. Pero ella era especialista en sacar ánimas del cuerpo y eso era lo que tenía mi hija. Un espíritu que invadió su cuerpo y alma, pues afirmaba que tenía condiciones de médium y servía de materia para los espíritus. Eso me resultó increíble de creer, pero después de meditarlo un poco, recordé las historias que me contaba mi mamá de mi abuela. Ella era una especie de chamana en un pequeño pueblito de Tlaxcala en donde vivía. Nunca me dijo exactamente a qué se dedicaba, pero después de las afirmaciones de la señora, no dudó en decirme que su nieta quizá heredó la condición de la abuela. La señora hiervera confirmó que eso era posible, pero como mi hija era pequeña, no sabía tener control y eso le provocaba que fuera cajita de los espíritus y en la casa donde vivíamos, se encontró con uno muy fuerte que ya no la quiso soltar. Debíamos ir al pueblo de los brujos en Veracruz para expulsar esa ánima. De no hacerlo, su vida podría correr peligro. Le agradecimos la ayuda. La niña cayó en un sueño profundo de tres días en los que solo la levantaba para comer e ir al baño. Después planeé el viaje y finalmente llegamos una madrugada al pueblo e inmediatamente nos dirigimos al lugar que nos habían indicado. El ver mucha gente congregada me dio algo de confianza y no quería perderla. Mi niña dormía cómodamente en un cartón que coloqué en el suelo. Mi mamá me había acompañado y también se notaba cansada. Poco a poco fueron pasando las horas y los turnos hasta que finalmente y después de mediodía pasamos nosotras. Dentro del lugar había mucho humo con ese olor de los altares del día de muertos, muchas flores, santos de yeso de tamaño natural y un ambiente muy oscuro que era iluminado por sirios de colores. En una de las paredes había además de veladoras muchas fotos con frases anotadas, mechones de pelo y diversas cosas que quizá eran pertenencias de esas personas. Cuando llegamos al fondo del pasillo vimos a una señora de edad madura y piel oscura que fumaba un cigarro de hoja. Estaba vestida de blanco y tenía una especie de turbante en la cabeza del mismo color. Sus ojos grandes eran inquietantes, así como la voz ronca que resonó en el lugar al preguntarnos a qué íbamos. Al mencionar a la niña, la mujer abrió aún más los ojos y pidió que la sentaran en medio del lugar, en una silla de palos y mimbre. Después empezó a hacer un círculo de sal y encendió un puro para ir arrojando el humo alrededor de la niña. Ella estaba muy calmada, viendo con una mirada de impaciencia a la mujer y después de decir unas palabras que no entendimos, mi hija se tiró al piso e intentaba arrastrarse para huir, pero extrañamente no podía salir del círculo de sal que la mujer había hecho. Era como si hubiera una barrera invisible que le impidiera hacerlo. Eso me llenó de angustia, porque su voz infantil cambió por una ronca, dando unos gritos horribles que manifestaban mucho dolor. Quise por un momento sacarla de ese lugar y acabar con el sufrimiento, pero mi mamá me indicó que dejara a la mujer acabar con su trabajo de liberación, en tanto mi hija se revolcaba suplicándome que me la llevara. La señora mezclaba unos líquidos y le ordenó a una jovencita que le trajera una gallina. Explicó que mi hija tenía metido un espíritu. No sabía cómo se le metió, pero era uno muy agresivo y malo. Me comentó lo que ya sabía y que al ser una materia para los espíritus era importante sacarlo y bloquearle esos dones de médium que tenía a su temprana edad. Después de colocar los líquidos en una botella, los empezó a regar por todas partes y en especial a mi hija. Al sentir el contacto con estos, se retorció horriblemente mientras su voz emitía una especie de chillidos horribles que fueron silenciados por la voz atronadora de la mujer. Rezaba sin parar en otro idioma. Cuando la joven asistente llegó con el animal, la mujer de inmediato la roció con el líquido y empezó a frotarla con el cuerpo de mi hija. Y en ese momento, sentimos una especie de temblor que nos hizo estremecer. En segundos la luz de las velas que había alrededor, empezaron una especie de parpadeo que hizo un juego de sombras que prácticamente se movían de un lado para otro, en una aterradora danza que me hizo abrir la boca para querer gritar. Pero me llevé las manos al rostro para no hacerlo e interrumpir la irreal escena. La mujer parecía estar bajo un trance, diciendo frases y pasando la gallina por el cuerpo de la niña. Mi mamá gritaba de angustia bajando a todos los santos del cielo al experimentar todas esas cosas horribles. Y cuando por fin se tranquilizó todo, por breves segundos, aquella negrura que se manifestó por primera vez en mi casa, nuevamente lo hizo. Y esta vez, mostró un rostro horrible de arrugas y gestos cargados de ira y violencia. Era el espíritu inmundo que habitaba en el cuerpo de mi hija. No sé en qué momento esa aparición se fue difuminando. Y en instantes, la gallina que tenía la mujer en sus manos, escapó para correr cacaraqueando por todo el sitio. La joven presurosa la capturó y la colocó dentro de un costal, llevándosela a otra parte de la casa. Mi hija despertó poco a poco. Tenía sed y miedo. Sus pucheros y llorigeos me provocaron un alivio enorme, porque era ella nuevamente. Había dejado de lado su semblante horrible y mal encarado. Además de esas actitudes de adulto que molestaban en todo momento, mi hija había vuelto y corría a abrazarla. La señora tomó su puro y continuó fumándolo. Nos advirtió que era la primera limpia que debía hacerse, y que debíamos realizar cuatro más en ciertos días del mes, para que cerráramos los dones de médium de la niña. Así lo hicimos, y cuando finalmente nos retiramos de ese pueblo, agradecimos infinitamente la ayuda a la mujer santera. El camino de regreso a la Ciudad de México fue en relativa calma. Mi niña estaba bien, y volvió a ser la misma de siempre. Mi mamá también daba gracias a Dios por la suerte que tuvimos de encontrar quien nos ayudara, y finalmente, al llegar a casa, todo marchó bien. La mala suerte que teníamos desapareció. Esta experiencia cierra con un evento raro que me sucedió, y fue durante una ida a la casa que habitábamos en la frontera de Tamaulipas. Mi exesposo me situó en el sitio para firmar la venta de la casa, y mientras esperaba, salía al patio, y el recuerdo me llegó casi de inmediato. El recuerdo de tanto dolor y sufrimiento que sentía en breves segundos. Me hizo sentir angustia, e imaginar al hombre que se había metido en el cuerpo de la niña. Elías se llamaba, y en eso pensaba, cuando llegué a ver una sombra que parecía mirarme con detenimiento detrás de las cortinas de una de las habitaciones. Al sentir un escalofrío recorrerme, lo único que hice fue salir huyendo del lugar, y nunca más volví a entrar. Aún en estos días y después de tantas penurias, sigo pensando en ese espíritu invasor, y cómo a pesar del tiempo he podido verlo en sueños, esperando volver a tener una materia en la cual anidar y manifestarse. Fue expulsado, pero estoy segura de que no ha encontrado la paz de la muerte. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita, para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa, y esto es Leyendas de Monterrey. Gracias por ver el video.